Es que a nivel nacional continúan en aumento los casos de conjuntivitis, más de 60.000 casos a nivel nacional. San Miguelito ocupa uno de los terceros lugares entre los sectores con mayor incidencia de esta epidemia ya decretada por el Ministerio de Salud. Y me encuentro con la jefa del Departamento de Promoción de la Salud de la Dirección Regional de San Miguelito, la licenciada Yanina Rodríguez. Licenciada, desde muy temprano haciendo esta campaña, ¿qué le dice la gente? ¿Está consciente de que la última, la única manera de evitar la conjuntivitis es limpiarse las manos? Hay una receptividad de la población de reconocer que la única herramienta que tenemos para detener la epidemia de conjuntivitis es el lavado de manos. Y en eso estamos el día de hoy recordándole ese mensaje, recordándole a la población, aplicando un poco de gel alcolado, porque cuando estamos fuera de casa, que no tenemos nuestro lavamanos y no tenemos el agua y jabón de casa, pues llevar siempre un gel alcolado cerca, recordar que usamos baranda de las escaleras, la baranda del bus, la baranda del metro. Y hay pacientes que pues tienen por necesidad que salir, dejan el virus y necesitamos detenerlo. La única forma, en la mañana de hoy estamos en un recordatorio con la población de que la única forma de detener esta epidemia es lavándonos las manos frecuentes y pues esta mañana salimos a aplicar un poco de gel alcolado para tener la oportunidad de recordarle. Y no nos vamos a cansar de decir lavado de manos frecuentes es la única forma que tenemos de detener la epidemia. Encontramos diferentes tipos de población, hay gente que cree que es una broma, hay gente que tiene temor de que pues tú le vayas a aplicar alguna sustancia que le vaya a hacer daño a la salud, pero en términos generales se observa una receptividad por parte de la población. Licenciada, vamos a dar la oportunidad a nuestro camarógrafo que muestre su equipo de trabajo que en estos momentos está tratando de hacer que las personas accedan a limpiarse de sus manos y que tomen conciencia de que la única manera de evitar la conjuntivitis es la limpieza de manos, ya sea con agua y jabón o con gel alcolado. Aquí vemos a los caballeros que están en su vehículo, aquí hay un pequeño congestionamiento vehicular que recordemos por un hecho, un homicidio que se registró en horas de la madrugada aquí en la gran estación en el área de Pueblo Nuevo y vemos algunos caballeros y personal del MISA que dialogan con esos conductores acerca de cómo evitar la conjuntivitis. Doctora, esta enfermedad, esta epidemia no debe tomarse como un juego, es un poco grave para las personas, sobre todo si afecta a personas de grupos vulnerables. Definitivamente debemos de hacer algo por detenerla y la población tiene en sus manos el arma. La limpieza frecuente de manos a la gente que tiene conjuntivitis, pues quedarse en casa, no utilizar gotas de otra persona, ir al médico para que el médico sea quien te administre las gotas que vas a utilizar. Y cuando tenemos conjuntivitis lo más importante es quedarnos en casa. No automedicarse como hacen algunos. Así mismo, ni automedicarnos ni usar la gota de la que le sobró a mi prima, a mi hermano, al vecino. Hay que ir al médico para que te manden tu propia gota. Y terminado el paciente, botar y el lavado frecuente de ojos, de manos. Y la familia, pues, hervir la ropa de cama, la funda, la persona que tiene conjuntivitis. No porque a un miembro de la familia le dio conjuntivitis, a todos le tiene que dar. Así no es. Después que mantengamos la medida de limpieza, no le tiene que dar a toda la familia. Así es, fueron las recomendaciones de la jefa de promoción de salud de la Dirección Regional del Ministerio de Salud de San Miguelito. Y con este informe, si no estas recomendaciones muy importantes para la población en materia de salud, retorno con usted a estudios principales de Next Noticias. Con más información del noticiero matutino, soy Linda Abraham.